Música Muy buenas días compañeros, soy del Brasil y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Tectón y RANDALLOADES Recordemos, estamos en Prisca Occidental y hoy ya vamos a irnos a Prisca Oriental Así que venga, vamos a ir para allá y a ver que nos te parece, estoy curado, ¿no? A ver, vale, estoy curado y tengo, sí, nos mueve, vámonos Vale, yo creo que hemos hecho ya más o menos todo lo que había por aquí, con estos no he hablado Eh, tengo una recompensa que dar aquí, hay un gran pez, vale, creo que eso sí lo leí Creo que sí leí a esta gente, me suena de algo Y vale, estamos en la plaza batalla, la que no leí fue la de la otra de allí Vale, por aquí, vamos, 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 sí, vamos Vale, contigo creo que sí ya no he leído estos Maquia tiene un montón de lugares donde los ecosistemas no están como deberían Planeo en visitarlos todos Ya estuve en las minas, el cráter, la cueva helada, el desierto, ahora siguen las catatumbas, pero no sé dónde encontrarlas Escuché que un avatar de Cobalion apareció en algún lugar de las alcantarillas, estoy descansando, pero planeo en destruirlo Creo que lo vimos Hey niño, no se supone que deba dejar mi puesto, pero voy a morir sin un poco de café ¿Ves que puedes ayudarme? Aquí tienes, no tienes nada de café Diría que aprecio la intención, pero no puedo tomar eso, sigo con sed A ver, hay ya unos pocos de sitio que me han pedido café y no recuerdo bien dónde se compraba el café A ver si ya me dan vuelo y puedo ir a los sitios para recogerlo Vale, estamos ya en Prisca Oriental Hola Plaza Batalla, Norte Castillo, Picos Partidos Prisca, donde el futuro se construye con el pasado El castillo Prisca precede incluso la propia ciudad Algunos historiadores dicen que podría tener casi 4.000 años Solía ser un chas, pero ahora trabajo en el edificio de la capital Me conseguí una bonita oficina y todo, un lugar bastante decente para ser un antiguo recluta O sea, casi todos terminaron bien Elena se aseguró que todos por lo menos tuvieran un trabajo antes de que el equipo se disolviera Me pregunto cómo estarán mis antiguos compañeros, espero que estén bien Vale, por ahí, no sé por dónde Uh, está aquí el lucho No sé si va a luchar Vale, una cercana de apoyar, no sé dónde va esto Vamos a echar un ojo aquí a todo, a ver A ver con qué nos encontramos por aquí ¿Hola? ¿Quién quiere ayudar con la amenaza avatar? Puede unirse a los rangers Son bastante serviciales, quien sea que se anote Obtiene estipendios para comida y hospedaje Dicho eso, la nueva demanda de alojamiento Significa que algunos de nosotros debemos quedarnos en las literas Hasta que un nuevo lugar esté disponible Esto es lo de los rangers Ey, saludos desde Tesselia ¿Quieres un par de ensueño balls? Vale, me dan sueño balls Vale, genial Una pokeball algo diferente que facilita trapar pokémons salvajes mientras están dormidos Soy... eh... Son una invención de Tesselia que fue mejorada por los científicos de Galar Traje un montón conmigo ya que quería trapar un par de pokémons aquí Pero ya atrapé a todo lo que necesitaba Así que las estoy dando a entrenadores que las necesiten Lo que sea para combatir la amenaza avatar Decidí pasar mi año sabático aquí combatiendo avatares Extraño mi hogar, pero aún no me rendiré Sé que esto será algo que recordaré con cariño Vale, esto es más de todo el color Acabo de unirme a los rangers ayer Qué emoción Solo espero que no me envíen a Belen No, no me da esas pokeballs Creí que me las iba a dar Trabajar con los rangers de maquia ha sido una pasada Una vez pude tumbar un avatar Incluso me dieron uno de sus elegantes trajes Hizo que valiera la pena viajar de este canto ¡Hola, Gilly! No me duermas No me duermas, que te estoy viendo Vale, a ver, otro más Esto va a ser casas de reclutas Yo creo que sí Eh... El nuevo uniforme Yo creo que esto... Vale Un nuevo uniforme no se han dado A ver, me lo van a dar aquí No Hola Los cambios en las políticas de emergencia Significa que Reglas menos estrictas Para aquellos que quieran unirse a los rangers de maquia Las nuevas reglas también te dejan renunciar Luego de que la crisis de los avatares termine No hay necesidad de comprometer a la gente para siempre Tampoco es como si importara la ayuda extendida A ver Para ser honesto Ni siquiera me importan los avatares Solo quiero descubrir Que está detrás de esas puertas Que dicen solo personal chas En las estaciones de investigación He visto entrar a rangers de maquia en ellas Estoy haciendo mi parte No sé cómo sentirme sobre la presencia del tinchas Siendo de joven he tenido suficiente de estos teams Digo, el tinchas debe haber hecho algo súper ilegal, ¿no? Esta persona parece estar ocupada llenando los formularios Gol Los avatares pueden soltar muy buenos objetos Me pregunto si puedo sacar provecho al enfrentarme a ellos Venir a maquia ha sido un gran esfuerzo Hay demasiados Pokémon aquí Tantos que apenas puedo decidirme Me dijeron que debería conseguir un tipo agua Que me ayude a navegar en LA ¿Por casualidad tendrás uno? Eh, vale, ¿no? Muy bien, quizás tendré que pedirle a los rangers ayuda En atrapar un tipo agua Vale Carlos me patrocina para venir aquí Luxette ofrece buenas lucas a entrenadores prometedores Técnicamente sigue siendo voluntariado Ya que la beca solo paga por mi estaría en la facultad Esta persona está relleno de formularios Hey, Dar, ¿te mantienes hidratado? Vale, agua fresca Asegúrate de tomar suficiente agua Hey, ¿has escuchado sobre la banda With Things? Son cañales, amo su álbum, agua Y por otra parte, odio rata actitud Y este relleno de formularios ¿Me vas a decir algo más? Eh, ¿cómo sé tu nombre? Ja, qué pregunta estúpida Es verdad, ¿cómo sabía mi nombre, tío? No lo conozco de nada Vale, por aquí nada Otra casa más ¿Qué ha cambiado esto? Te dé la bienvenida al centro de donaciones ¿Hay algo que quieras donar? Cada contribución nos ayuda a combatir en la crisis avatar Una vez cada luna de sangre Alguien nos envía un Pokémon del extranjero Aunque aprecio la generosidad Sigue siendo algo raro También significa que debemos comprobar Toda donación de Pokéballs Asegurarnos de que estén vacías Tuvimos unos cuantos interesantes escenarios Antes de esa política Uh, a ver si me dan alguno raro Ahí hay algo arriba La gente no deja de venir preguntando Si vendemos trajes de Rangers O sea, eh, no, nunca lo hicimos ¿De dónde sacan esa idea? ¿Es una pala o qué? Tenemos demasiadas Pokéballs y bolas humo Porque la gente no para de donarlas No parece que se den cuenta Que son inútiles contra los avatares Nada, nada Y... Bola humo, ¿no? Claro, una perla, tío Yo creo que es una bomba humo Cuando ha dicho eso Vale, aquí no hay nada Nos vamos A las papeleras no habrá nada Ya se ha hecho de noche otra vez Si se ha hecho de noche Maldita idea Vale, aquí nada Y aquí nada Vámonos Esperaros Telefono Vale, ya está Vamos a continuar Hola, anciana La punta occidental de Pritzka Fue construida rápidamente Al pasar de los últimos siete años O por ahí Nada de tiempo Para que la belleza O una comunidad se informen Está todo muy inerte Por así Este lado de la ciudad Es mucho más cautivador Vale, a ver ¿Qué Pokémon hay aquí? No ha atrapado ninguno Así que puedo atrapar Esos dos ya los tengo Esto creo que es un Blastoise, ¿no, tío? Parece un Blastoise No lo sé A ver, vale Por ahí también lo voy a pasar Almacén Dema Almacén Dema Aquí tiene el almacén Dema Guau Vende, mis tíos Vende de esto Que venden aquí Uno de estos tiene otro color O sea que uno de estos Pues no Al ser otro color Creí que iba a ser Pero no Bienvenido al almacén Dema ¿Qué estás buscando hoy? Compramos Candado de poder Un objeto equipable En combate El Pokémon portador Va a tener un ataque base De 120 Hosting Este ataque especial De 120 Uh, uh Lodo negro Garra garfio Banda atadura Tarjeta roja Blanc escabe Mochila escape Globo helio Cinta experta Mineral evolutivo Metrónomo Cinta fuerte Gafas especiales Periscopio Lupa Coma Botas de sítel ecuas Botas gruesas Banda aguante Estrella Bola férrea Nerviosfera Seguro de habilidad Vara de refugio Dios, aquí está todo Dado trucado Lo que te digo Equipable Hace que los movimientos De multietaque Golpeen más De forma más consistente Un objeto equipable Hace que los movimientos De multietaque Golpeen más De forma más consistente Eso me viene bien Para mi Pokémon No lo sé Guanta retráctil Eh, no activar Los objetos de habilidad O defecto Capa furtiva Este tengo uno Vale, no voy a comprar Nada de esto Porque es bastante caro Eh Pero hay que saber Que están aquí Eh, vale Aquí hay otra Aquí es donde Los entrenadores Vienen a pulir Su coraje A través de un entrenamiento Riguroso La semana pasada Todos y sus equipos Tuvieron que correr Por tres horas Seguidas en la nieve Amo este lugar Entrenar aquí Realmente me quita estrés Trabajar en el edificio De la capital Ha sido bastante duro Últimamente Es siempre crisis avatar Esto Y liga de maquia Lo otro O sea No todos pueden apartar Algo de tiempo Para entrenar Pokémon Pero no pueden Decírselo a un amigo O algo Vale Entrenando duro Caramel experiencia M Perfecto Se saquen algo seguro ¿Quieres combatir? Habla con Stilia Al respecto Ella te iniciará No quiero combatir todavía Eres nuevo aquí Lo eres Genial Vas a amar este lugar Antes de entrenar No podía derrotar Ni a un avatar De un Magikar Pero ahora He conseguido He podido conseguir Un par de medallas Por mi mismo He venido Por años a este lugar A este punto Es una rutina Lo cual ha hecho Maravillas Por mi disciplina No puedo pasar Más de un día Sin entrenar Y mi salud Ha mejorado Mucho Gracias a ello Parcho Un par de regulares Aquí son De lo mejor De entrenadores De magia Una de las encargadas Del dojo Es realmente buena Es una antigua Campeona de magia Vale Y con esa Habrá que luchar Espérate Vale No quiero ir todavía ahí Entonces esto Es que es un dojo Batalla o algo ¿No? Dojo férreo Hazte tan duro Como el hierro Mira aquí está Es mi persona favorita A la cual Perder una y otra vez Bromeo Ese es Aaron Él es muy educado Volviendo al tema El gimnasio Aquí es bastante directo Una vez consigues Un casco de caballero Del castillo de Prisca Para evolucionar Estos caballeros Supe que ya tenía El 50% hecho Eso sí Todavía soy un perfeccionista Así que quiero combatir Para más práctico Si estás para ello Vale Allí arriba Hay un objeto Lo he visto ahora Me estoy preparando Para una expedición Hacia el norte Tengo la mayoría De provisiones Que necesito Pero no he atrapado Un Pokémon Pueda mantenerme cálido ¿Sabes qué? Si tienes un Pokémon Con la habilidad Cuerpo llama Intercambiaré Por mi oricorio Vale El oricorio Que tendrá El danza No sé qué Que nos lo habían pedido En otro lado Seguro Vale ¿No? Segurísimo Segurísimo Que tiene esa habilidad A ver Voy a ir por el objeto Que está ahí arriba Que lo acabo de ver Vale Primer Pokémon Que nos aparece Sabía que era un Blasties Maldita sea Sabía que era un Blasties Corremos Una ficha planta Vale Genial Segundo Pokémon Que nos aparece Este no Porque este lo tengo Vale Me puede salir un Blasties Así que vamos a hacer Un cambio Movemos Ponemos a Judy Ahí está Y a ver Tercero Y el que pueda atrapar Tercero Y el que pueda atrapar Vale Un Grimmer Bien Un Grimmer Mal Mal Grimmer Mal Espérate Niza Cambio Vale Tenemos un Grimmer Ojito Que vaya un Tierra Viva Y eso es tremendo Vamos a intentarlo En la primera A ver Pokémon Entra para ti Me ha engañado Tío Me va con Tierra Viva Que me va a matar Con Tierra Viva Me va a matar Vale Cambiamos de Pokémon Por cierto Tengo que evolucionar Está bien aprendida Todavía tengo que evolucionar Aprendida Estoy pensando Entre Lunadas Todavía no estoy muy decidido En qué hacer Vale A ver Eh Rollo Confuso Ahí está Bien Pulso Ignio Panta Me ha quemado Mal que sea Vale Metemos ahora el Pacificador Bien Genial Dormida Vale Metemos una recuperación Perfecto Vale Con calma Ahora le damos Un chispazo Qué poco Le quiero hacer más daño Tío Onda tóxica Vale A ver Recuperación Dios que me hace mucho daño Tío Venga Bonnie Se acabó Vale Vale Avontamos Ah Yo voy a meter un carro nociva Bien Ostin Que de verdad Que tenía tierra viva Tío Vale Cambio Ochi Me va a costar unas narices Atrapar a este Me va a costar unas narices Venga Tierra viva Por favor Ahí está Tierra viva Pero tengo levitación Así que nada Vale Ball Pokeball Vamos Venga Ahí está Perfecto Dios lo que ha costado Atrapar al Grimer Maldita sea Carga venenosa Nacidos de lodos Contaminados en el mar Su comida favorita Es cualquier cosa sucia Se alimentan de las aguas Residuales De las aguas residuales Bombeadas de las fábricas Vale Nombre para este Grimer Vale Nombre que le toca Es Gina Vale Perfecto Ahí está Gina Y al pp por ahora Y venga Vámonos Vale Más Pokémon Uh Otro larves Lo que me quema Vale No sé dónde está Para currar aquí ¿Dónde está En la tienda? Que no lo sé A ver Yo venía por aquí Necesito curar Por favor Tiene que haber alguna Por aquí Brindita Sobrevive a la capadura Vale ¿Dónde está Para curar aquí? Aquí La vi Maldita sea La he visto Venga Vale Nos curamos Vale Genial Y voy a ver El Pokémon Que hemos capturado Ahora mismo Perdencia de cajas Ahí está Carga venenosa Datos Es curado Basado en el daño Que otros Pokémon Reciban por el veneno Hostia Es curado Basado en el daño Que otros Pokémon Reciban por el veneno O sea que se envenena Y voy a ir curando Pulso Y de Bomba Lodo Tierra Viva Tiene buenos ataques Cuidado Sí, sí Tiene buenos ataques Y todavía tiene que evolucionar Interesante Interesante Vale Vámonos Vale A ver Vamos por aquí Yo estaba Hablando con esta Había entrado aquí Hay otra enfermera ahí Sí, contigo siempre Las tonadas Tomará tus Pokémon Por un... Uh No tienes idea Lo fácil que es Volver a ese hábito Solo estoy aquí Para fumar un poco Antes de tener que Volver al trabajo Vale Las tonadas Vamos Esta banda Normalmente no tocaría aquí Pero ahora mismo Están fuera de temporada Supongo que realmente Les gusta estar en el escenario Oh ¿Vienes aquí seguido? No Acabo de regresar De un mes de alpinismo Es bastante raro Volver a una ciudad ¿Tú que eres una persona De ciudad O prefieres la naturaleza? La naturaleza ¿En serio? No te veía Como el tipo de persona Del exterior Bueno Supongo que no deberías Juntar un libro Por su portada Supongo que estuvo bien Conocerte un poco mejor ¿Vas a decir algo más? Oh De vuelta tan pronto Nuestra última charla Estuvo bien Pero ahora no tengo nada Solo voy a disfrutar La música Vale Vale Está bailando al son De la música Parece realmente disfrutarlo ¿Te gustaría algo de...? Oh Café Tío Los servimos Frescamente preparados Sí Muchas gracias por tu apoyo Taza de café Vale Lo tengo ¿Te gustaría algo de café? Eh Sí Me voy a llevar Me voy a llevar varias tazas de café Porque me han pedido café En varios sitios Y me voy a llevar cuatro Vale Ya está Ahí Taza de café Perfecto Vale Hemos conseguido la taza de café Parece que está muy concentrado Nada Y nada Vale Voy a hablar con la de la entrada Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo Uh El gimnasio está aquí Debería entrar al gimnasio Para subir los niveles ¿Esto qué será? Dios ¿Qué largo es eso? Vale Voy a darle el café a esta A ver para qué lo quería Aquí Vale Y aquí tienes Y la sed se va Le das una taza de café al empleado Oh sí Ya lo estoy sintiendo Eh Supongo que debería recompensarte Solo déjame Buscar en mis bolsillos Oh ok Esto debería ser suficiente Dos caramelos M Polvos de lar Vale Genial Gracias de nuevo Por este maravilloso café Que me diste Vale Voy a ir al gimnasio A ver cómo es He estado por aquí Lo he visto Y luego acabamos de ver De investigar todo esto He estado aquí ¿No? Sí Gimnasio de Pritzka Oriental Líder no El escultor Combatiente Artista A ver Hola Hey Aspiranteno Es un artista Pintando con los colores De los tipos hielo Y tipo psíquico Y como cualquier buen artista Le permite a su audiencia Experimentar un buen trabajo En su propia manera Hay unos cuantos tipos Que pueden funcionar aquí Y no puedes equivocarte Que un Pokémon roca Siniestro O bicho Huevo y fantasmas Son otras buenas Altar nativa Oh Y puedes darte cuenta De que él No está aquí ahora Él ha ido Al gim Busca un pleito Y llegará La palabra Se mueve rápido Por estas partes Hey Lo siento campeón Pero la política de Noel Es que todos deben moverse Por el gimnasio En el sentido De las agujas del reloj Asumo que es Por algún motivo artístico O algo Así que ve Por este camino Sí Vale Ir por aquí Uh Romparnos Vale Cambio Nos vemos Y ponemos Vale Vale Vamos a luchar A ver como está el gimnasio Energía Un corazón dulce Quiero un corazón dulce Para considerar Combatir O sea Que necesito un corazón dulce Para considerar Combatir con nosotros Eh Vale Supuestamente Tengo que tener alguno ¿No? Vale 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 Tengo un corazón dulce O sea Que nos van a pedir objetos Para combatir No fastidia Cuatro Vale Rampar Lo va a cambiar Es que estoy segurísimo Que lo va a cambiar Segurísimo Perturbar Lo sabía No huele Joda Vale Perturbar Y joda Uf Que daño Vale Vale Como lo hago Vamos a hacer un cambio Eh Voy a sacar a boña Aguanto Metemos el puño de drenaje Temor Cuidado Toma ya Puño de drenaje Perfecto Tower Poda Fuera Bien 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 Rampar Eh Si Puño de drenaje Austin que ha aguantado Espérate que ha aguantado Me mata Uf Casi 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 Uf Vale Puño de drenaje Vale Riperior Fuera Madre mía De que me mataba Arcanite Vale Cambiamos Y sacamos Ah Niza Venga Niza Eso lo aguanta bien Perfecto Metemos la piedra soprana Aguanta Debo hacer muchísimo daño Toma ya Toma ya Perfecto Y recupero Bien Otra piedra soprana Elección de humildad Vale Bien Y Arrampardo Que es el que más mide Vale Vamos a hacer un cambio Voy a sacar a Marvin Para bajar velocidad Vale Vale Uf Triturar Vale Vamos a hacer un cambio Eh Voy a sacar a Judy Guardaminte Hoja aguda Hoja aguda Hoja aguda Vale Ya está Tío Que cocho Era el guardaminte Ese que no me dejaba Golpearlo No lo sé Pero no me dejaba Golpearlo Me he quedado ahí Una amiguita Ha pillado Mirando Dibujina Dices Pasa Aperfeccionaste Es el combate Vaya Forma de arruinar Las vibras Vale Cuatro caramelos Vale A ver Curamos Y curamos Y bueno No ya Vale Uf Guardaminte Para empezar con este Hacemos cambio Y salgamos a Gilo Y venga Vamos a ver Minerales Es una referencia Al mineral Materiales Vas a despedir Y una Evolución La farmacia de Emma Vale Esto es el mineral primitivo Este El que quiere Vale Tengo que comprar Un mineral primitivo Cuidado Cuidado Que encima Me van a exigir Pasta Tío No fastidies A ver Vale Este tenía Mineral evolutivo Compramos Mineral evolutivo Mineral evolutivo Vale 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 Entonces Me ha pedido este Vamos a ver Y Y Y Vamos a ver Mineral evolutivo Partí Vale Y Y Lo damos Venga Vamos a ver Vale No va a cambiar Pero bueno Lanza llamas Musarna Musarna Vale Cambio Para Musarna Voy a sacar Una brindita Primero Fuerza Lunar Uff Que daño Aire confuso Soy más rápido Así que no pasa No Vamos Pacificador Vale Ahí está Vale Musar no ha dormido Perfecto Bien Entonces Cambiamos Y saco Aniza Vale Está dormido Metemos el Estoicismo Ahí está Bien Se despertó Porza Lunar Aguanto bien La hoja de ataque especial Especismo Vale Estamos Musarna afuera Vale Genial Tirantrum Bajamos Sacamos a Marvy Bajamos Velocidad Moto Aguanto bien Perfecto Metemos el puño Meteoro Toma ya Genial Ese puño Meteoro Recupero bastante Hostia Instinto Furioso Ha hecho un danza Dragón No fastidies Uff Vale Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se ha matado Un Mewstip Eh Si pero es más rápido Que yo Es más rápido Que yo Mifa Uff 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 Vale Esto y Cismo Bien Ahí bajamos el ataque Perfecto vale, me queda la valla así que no debería tener mucho problema todavía metemos estoicismo de nuevo la valla, ahí está, perfecto bien y bien, y recupero más perfecto, metemos otra vez estoicismo uff, esta me ha metido un golpe bajo esta vez te ha ido a hacer daño de verdad uff vale, prosmos mierda a ti no, que te hace mucho daño es que a ti también te hace daño voy a sacar a Bonnie vale, el zumbido lo aguanto bien, perfecto vamos a hacer el garra rociva, así consigo envenenarlo y de vuelta por lo menos le quito algo a ver, rayo y hielo tiene que aguantas, jilo oh, mete el zumbido, tío frosmos, zumbido no, rayo y hielo aguanté, vale, aguanté el rayo y hielo aguanté el rayo y hielo vamos a meterle el lanzallamas ya está, frosmos fuera genial, jilo, muy bien uff madre mía vale y ocho voy a tocarme los M estos jugadores tienen algo y este tío que quedará mucho espérate eh, aquí y y y ya está en todo ahora Pokémon movemos a Niza una un ninja card no sé si tengo le digo que sí vale tengo que tenerlo de haberlo cogido el objeto cuando sea no sé cuál era de Dende vale esto hicimos lo hace daño pero la piedra soprana le consigo bajar el ataque así que mejor piedra soprana cara Antonio que la aguanto bien piedra soprana ahí está ha sido un criticazo le bajamos perfecto y recupero vale y ahora es cuando metemos el estuicismo chispazo aguanto porque soy roca también y y bien y se le baja el ataque especial recupero perfecto metemos ahora la piedra soprana chispazo no aguanto y dale para dijeros vale pero ahí está Dende fuera genial un persian de Alola tío eh cambio se me hace daño se me hace daño sorpresa no tributo real vale lo aguanto bien metemos el puño de drenaje lo retira un Cleabor vale es un bicho roca ha bajado la defensa pero sube la velocidad puño de drenaje de nuevo hachazo Petrio menos mal que no me ha hecho mucho daño vale ahí está armadura frágil cuidado metemos otro puño de drenaje danza espada pero no le va a dar tiempo ahí está Cleabor fuera perfecto Bonnie recuperado un Mothin golpe aéreo bien terremoto uff vale sube la defensa es hora de cambiar porque tiene terremoto entonces cambiamos voy a sacar a Gilo terremoto que no me hace daño perfecto ahí está oh las defensas metemos lanzallamas lo retira vale se le quita lo de las defensas perfecto el persian de Lula vamos voy a meter otro lanzallamas a ver que ataque tiene joya de luz uff uff mi valla genial metemos otro lanzallamas y ya está persian de Lula fuera bien vale 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 Mothin yo creo que soy más rápido que él lanzallamas ahí está Mothin fuera uff vale 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 uff tu estilo de combate es verdaderamente magnífico siento la necesidad de tomar no seguramente he dejado mi pluma por aquí vale voy a tocar menos M vale hay que irse a curar hay que irse a curar vale vamos a curar ahora volvemos esto que es el no sé parece que había entonces eso estaba por aquí ¿no? no ahí aquí vale vamos a curarnos uff así recuperamos el body king vale y vámonos y y y volvemos a entrar vale entonces vamos por aquí la cosa es que si voy por aquí no me va a dejar subir arriba vale no voy a luchar por ahí ¿está congelado? es una maravillosa escultura de hielo del pokémon legendario Mespirit está nada es una maravillosa escultura de hielo de un espion voy a luchar contra esto venga vamos a ver para encontrar el helmet no me pregunto si tú necesitas esto vale le digo que sí no sé qué objeto era la verdad sí que no estoy seguro qué objeto es vale el charizard el charizard lo va a retirar tiene levitación igual que el mío pero lo va a retirar eh piedra soprana rugido cultural vale bien qué golpetazo que le hemos pegado tío genial no lo ha retirado yo creo que lo iba a retirar y no lo ha retirado piedra soprana de nuevo lo retira esta vez si viper de maquia tío ah no este era un zoro ardishu vale este me hace daño cuidado cuidado porque este nos hace daño este nos hace daño que soy psíquico entonces vamos a hacer un cambio normal fantasma tío marby vale aguanto bien el bola sombra y tengo perturbar ostin claro es normal también tío no me fastidies hay que meterle martillazo no cambia el chivalver de maquia es eléctrico encima perfecto el golpetazo crítico que le hemos metido el problema viene niza venga ya tío que pasada con la tronada cambio de pokemon entonces voy a sacar a judy judy aguanta la tronada muy bien puño de drenaje lo cambia y ahora me saca el que realmente no le puede ah no es un falling espérate que si le hago daño espérate porque a falling si que le hacemos daño este tiene ataques cambiamos y aquí sacamos a boni tijera x lo aguanto bien metemos el puño de drenaje lo retira y sale el disu ahí está que sabemos que no le hacemos nada golpe aéreo ruina aguanto bien golpe aéreo le damos golpe aéreo ruina aguanto le sale la valla perfecto golpe aéreo último golpe aéreo aguanto ahí y ahí está zoro and isu fuera bien 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 shi viper hostia lo que no se si soy más rápido que el es que no se si soy más rápido que el tío no se que velocidad tiene cambio de pokemon voy a sacar a voy a sacar a judy porque no se que velocidad tengo cabeza hierro puño de drenaje lo cambia al puño de drenaje se lo lleva el falling perfecto vale que falling estoy seguro que soy más rápido puño de drenaje ahí está lo que no se si soy más rápido es que el otro pero que falling estaba segurísimo que si a ver le quedan dos todavía el shi viper y otro más puño de drenaje soy más rápido perfecto shi viper fuera a ver le queda otro el charizard ufff marvi bajo velocidad ahí está rugido cultural vale le he bajado velocidad así que si ahora saco al jilo mi jilo debería ser más rápido que el suyo bajo aéreo lo aguantamos y debería ser yo más rápido así que tifón ahí está muy bien hay que jugar mucho hay que jugar mucho con tus porque llevo bajando la velocidad y demás para poder aguantar a los otros tíos uff vale uff nada que hacer más que volver a mi casa supongo vale hay que ir un lucho de estos a ver hey solo está este no fastidio solo está ese a ver vámonos el líder me dijo que no estaba es verdad dijo que el líder no estaba estaba haciendo los pleitos o algo bien venga vamos a entrar vale vamos a luchar contra el último y luego ya buscamos a el noel esta a ver vale eso era frío no sé que me sé hostia espérate que locura wow 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 casi me siento sin mal uff uff vale creo que era hielo ada por lo tanto hielo no pero nizas yo creo que sí puede hacerlo a ver las escrituras vale Te necesitas una Piedra Floa ¿Es la Piedra Floa? No sé cuál es Bueno, supuestamente tengo una Pero no sé cuál es esa piedra A ver Vale Bien, bien, bien Piedra Soprana Vale, fuerte de nada Aguanto bien Vale, me ha bajado la Tierra Especial Toma ya, ese crítico perfecto Y recupero bastante Vale, otra piedra, no lo retira Así que perfecto Arilid fuera Vale, Arilid fuera, genial Hostia, Golenda Lola, este me da miedo Vale, vamos a hacer un cambio y voy a sacar a Brindita Me da miedo que tenga explosión y que me la líe Brindita tiene mejores defensas Vale, mete un Tramparrocas primero Voy a intentar dormirlo con rayo confuso ¡No! ¡Explosión, no! Oh, es verdad, es verdad Brindita a Tierra, usted ¡Oh! Uy, la leche, tío Me ha asustado, Tela Me ha asustado, Tela Tela, Tela Me ha asustado, tío Vale, saco a Marvin ¡Oh, cuando le he visto la explosión! Digo, no me fastidies No me acordaba que brindita a Tierra, usted Vale, a ver Vale, centrémonos Me ha bajado el ataque Maldita sea Puño meteoro Vale, aguanta Recupero Ven, puño, aguanto Puño meteoro Vale, ya está Me ha asustado mucho, eh Me ha asustado muchísimo, maldita sea ¡Un marro! Eh, no Voy a hacer cambio Y voy a sacar a ¡Judy! Pierda, las trampas rocas, tío Se me había olvidado Pues, ovo, me la aguanto Eh No, venga Hoja aguda Incrementa Vale, ahí está Marwaz fuera ¡Uff! Hosting en explosiones, tíos Hosting con el explosión Y dado Y hecho añicos Vale, a ver Vale Yo no sé qué la idea ¡Ey! Ha pedido nueve ¡Ey! Y aspirante Noel es en cada sentido La palabra Un artista Y como cualquier Buen artista Le permite a su audiencia Experimentar su trabajo En su propia manera Hay unos cuantos tipos Que pueden funcionar aquí Vale, vale, vale A ver Cuidado con Noel Me voy a venir por aquí Por aquí Voy a curarme por completo Y ahora vengo En principio No debería lucharme Todavía Ahí está Por el otro lado Si me luche Pero por aquí no Vale, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Y Vamos para allá Me da miedo, ¿eh? Me da un poquito de miedo El Noel Supuestamente Cuando ibas a salir Cuando ya te lo encontrabas Vámonos Vale, a ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver Qué equipo tiene Este líder Vale, entonces Para ti Lo suyo es poner A Barbie Aunque sabemos Que lo va a retirar enseguida Pero bueno ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Si buscas un desafío Puedo ir por una ronda Vale, el básico primero O sea Seguro soy más un artista Que un peleador Pero A según No soy tan malo Tuve que llegar aquí De algún modo ¿Cierto? A ver Tengo dios Vale Más mortal Lo va a cambiar Entonces Quiero ver Qué efectos tenía Mis ataques Datos Vale Uno Aturdir Inminuir ataque O disminuir ataque especial Vale Vamos a intentar disminuir El ataque especial Del pokémon Que vaya a sacar Así que Golpe rastrero Vale Ahí está Lo cambia A cortar fuera Lo armado Usting Es el de planta aquí Oh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Es el de planta Le hemos hecho daño ¿Queréis que lo vuelva a retirar? Vale Voy a cambiarlo Yo creo que lo va a retirar Voy a sacar a Jilo Ah Pues no ha hecho un giga Trenado Vale Pero tiene que saber Que Jilo le hace mucho daño Vale Si me saca más mortal La tallama no va a ser buena Pero por lo menos Con el tajo aéreo Le haré algo de daño Vale Lo retira Ah no Pero sale en Boar Que es lucha Así que le voy a hacer daño Ahí está Vale Metemos otro tajo aéreo Aguanta Vale Escame detentado Así que no ataca Perfecto Metemos otro tajo aéreo Ya está En Boar Fuera Bien Vale Vale Sale más bosta Eh No Cambio Y sacamos a Marvin Vale Mierda Eso hace daño Uff Eh Lo va a retirar Venga Venga Esta vez me subo al ataque Puño meteoro Vale Lo retira Un Hasoru Un Hasoru Sini Tíos Uff Vale Un puño meteoro Bien Otro puño meteoro Bueno Te viste Y lo malo es que no puedo recuperar A ver Lo malo es que no puedo recuperar Vale Cambiamos Eh Saca a Bonnie Aguanté Aguanté A ver Yo creo 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 Que el Garra No se iba a acabar con él Ahí está A Sorus Sini Fuera Bien Vale Vale Cambio Sacamos a Neza Vale Tuvia Carmesí ¿Creéis que lo va a retirar? Es que no sé si lo va a retirar Porque si me saca otro Piedra Soprana No No lo hace Vale Metelé Fuerza Ahí está Genial Vale Recupero La Piedra Soprana No cambia Crowd out Vale He mojado los ataques Entonces hacemos cambio Y saco ahora Judy Mierda Me he quemado Apunto la persona alegre Subido el ataque Aguanta 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 La hoja aguda No Justo lo retira ahora Tío Justo lo retira ahora Descarro Lo retira Vale Descarro Bien No sé Si soy más rápido O más rápido A ver Gilo Aunque a Gilo Le puede hacer muchísimo daño Golpe bajo Tío Uff Iba muerta por mí Vale Aquí hay que meter el tajo aéreo Ay aguanta Gilo Se ha meddrentado Bien Tajo aéreo Buah Cradon fuera Bien Vale 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 Mierda El mal morto Tío Tajo aéreo Ay está allí lo perfecto Y el que queda es el bicho planta Que no lo va a aguantar No aguanta Vale No lo aguantas No lo aguantas No lo aguantas No lo aguantas Tajo aéreo Toma ya Ah Dios al final se ha arreglado el combate Porque lo estaba viendo chungo Uff Vale Trabajo sólido Concentrado Expresivo No voy a menospreciar el trabajo de un artista Por favor Toma mi medalla La sexta medalla Tíos Un reporte de combate Genial Tomando la captura del equipo Uff Que bueno Que bueno Que bueno Que buen Nos ha salido genial Maldita sea Vale Si llegas a tener alguna apreciación Por el hielo psíquico Luego de que todo esto termines Regresa Serías un mejor líder de gimnasio Que yo Y oye Vuelve pronto Si quieres una revancha Vale Tranquilo Volverosa Por el combate Doble Que nos falta Vale Mi hermano Y te he ganado ya Es profesor Ah el profesor Yo creí que era mi hermano Da Necesito tu ayuda Es urgente ¿Conoces las catacumbas Debajo de Pritzka? Hay una entrada A las alcantarillas Te necesito allí ahora Eh ¿Por qué? Te explicaré una vez llegues Esta no es la manera Más segura De comunicarse Pero es grave Muy grave Necesito un entrenador De tu calibre Trae el mejor equipo Que tengas Se va a poner feo Vale Las alcantarillas De Pritzka Creo que estaban En la otra zona Eh De Porque hago siempre lo mismo ¿Por qué narices entro? Si me cura El El líder Tío Vale Eh Bien Pues lo que tenemos que hacer Ahora es Lanzar el dado Y un Pokémon Se me va a quedar Caspi Vale Entonces te activo a ti Te activo a ti Y a ver Lanzamos el dado Y el Pokémon Que se queda castigado Es El 6 Y en narices Es el 6 A ver Aquí Y aquí Y el Pokémon 6 No Judy ¿Por qué? Judy 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 A ver Eh Objetos Tomamos Vale Ya está Maldita sea Judy se ha quedado Castigada ahora Por lo bien que me venía Mi plato Vale Eh Organizar cajas Vale Tendremos a mi piel El rojo eléctrico Le ponemos aquí Y Ahora los castigados Perfecto Ahí Con regeneración Que me encantaba Con regeneración Es que me encantaba Con regeneración Que plantas tengo Pues necesito a alguien Que tenga que ataca Ese tipo de plantas Tenemos a ti Es hada Y no llevo hada Que puede ser interesante Vale Más plantas Tengo a ti Sería planta veneno Plantabicho Otro plantabicho Tendría un planta Fantasma Que tampoco tengo Parece interesante Bueno No sé No sé Tengo que pensar Que Pokémon vamos a sacar Así es que Vamos por aquí Y hoy ya nos quedamos Por aquí Recordemos que Tenemos misión En cuenta las catatumbas La profesora Tamarín Te llamó Pidiendo tu ayuda Urgente para lidiar Con un problema En las catatumbas De Prizca Las catatumbas Pueden ser encontradas En las cantarillas Debajo de Prizca Oriental Ah es donde estoy ahora Vale Vale entonces En la Prizca Oriental Es donde tenemos que ir Que es donde estoy Así que las tendré que encontrar Bueno chicos ya sabéis Dejame like, comentarios Lo que queráis Suscríbete Si no lo habéis hecho Para perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!